Mujer de lujo, mujer de floreo, de febrisa, solo de cabrillo, no pudo hacer nada. Mujer de lujo, mujer cordero, a la hora de mi cabeza de salado, un tipo enlazado de febrilla. Mujer de lujo, mujer cordero, a la hora de mi cabeza de salado, un tipo enlazado de febrilla. Mujer de lujo, mujer cordero, a la hora de mi cabeza de salado, un tipo enlazado de febrilla. Mujer de lujo, mujer cordero, a la hora de mi cabeza de salado, un tipo enlazado de febrilla. Mujer de lujo, mujer cordero, a la hora de mi cabeza de salado, un tipo enlazado de febrilla. Mujer de lujo, mujer cordero, a la hora de mi cabeza de salado, un tipo enlazado de febrilla. Mujer de lujo, mujer cordero, a la hora de mi cabeza de salado, un tipo enlazado de febrilla. Mujer de lujo, mujer cordero, a la hora de mi cabeza de salado, un tipo enlazado de febrilla. Que nunca precisas Mientras no puede Ese cuerpo perfecto Que se gasta en el tiempo ¿De qué me sirven tus manos? Si estoy tan lejos En los cerrados de tus sueños ¿De qué me sirven tus manos? Si me importa un carajo Si me importa eso Mujer de julio Mujer de floreo Mujer de brisa Mujer de capricho Mujer de floreo Mujer de floreo Mujer cortina Hablar en una de cesar En un tipo Casi donde venía Mujer de floreo 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 Mujer de floreo